Están clásicos de la lucha libre Bueno y llegamos a la parte, a una de las partes más importantes de este programa Chiquistar, clásicos de la lucha libre, estamos viendo ahora a los enanitos de México Pierrocito, Piratita Morgan, Octagoncito y Mascarita Sagrada Exactamente, estos son los pequeños gigantes, unos muchachos que tienen mucha experiencia Son los reyes en la lucha aérea en este momento Así mismo es, ahí estamos observando ahora a un Piratita Morgan Que hoy está mirándonos desde el cielo, no está con nosotros, una tijerilla De Octagoncito, es el momento, lo lleva ahora contra las cuerdas y vuelve a darle una tijerilla preciosa Increíble la condición física que tienen estos pequeños gladiadores Ahí lo podemos ver, están dando el 100%, son personas muy pequeñas pero tienen una capacidad muy grande Usted que estuvo en México en esas grandes temporadas, compartiendo con Blue Demon, con El Santo Con tantas personas de la industria de la lucha libre en México Estas personas son muy queridas allá Eso es correcto, te puedo decir que México es la escuela de la lucha libre Estos señores son muy dedicados, están días enteros practicando, practicando O sea, se están esforzando para hacer que el espectáculo que ellos le brindan al público Sea de calidad y del agrado de cada persona que paga una taquilla para verlos a ellos Bueno, ahí, golpe a Pierrocito que hace poco estuvo en Puerto Rico, menos de un año Ahí no logra conseguirlo, lo busca por las piernas, no lo encuentra y le da un golpe Es que es tan pequeño que no lo puede alcanzar, así que este muchachito es muy ágil Ya podemos ver la agilidad que tiene, vemos esos lances espectaculares que le ha lanzado en este momento Ahí lo tienen todo alto, se lo lleva con una tijerilla preciosa Mascarita Sagrada está dominando el encuentro en este momento Definitivamente esto es dedicación, esfuerzo y desempeño que estos muchachos hacen encima de un cuadrilátero Lo tiene ahora por todo lo alto, esto podría ser todo, se lo lleva ahora en una analita invertida uno Dos y por ahí viene Piratita Morgan Que como mencionamos al principio, hoy día está reinando en el cielo Sabemos que compartió con usted Chiquistar porque estuvo en ese bando Eso es correcto, sí, compartimos mucho tiempo, tanto en México como aquí en Puerto Rico Un gran excelente, un gran gladiador, pero lamentablemente ya no está con nosotros Pero aquí podemos ver que le está enseñando a toda la fanaticada de lo que es capaz cuando está dentro de un cuadrilátero Lo toma por el brazo ahora, Mascarita Sagrada Ave María lo guillotinó contra las cuerdas, esto es ilegal No, negativo, aquí yo no he visto nada ilegal en este momento Estamos viendo una lucha en pareja entre cuatro diminutos gladiadores que están dando el máximo Y naturalmente cada pareja quiere ser el vencedor en este gran encuentro ¡Wow! Falló ese tope ahora Piratita Morgan cayó en las afueras del cuadrilátero Lo que Puerto Rico está comentando En las cuatro esquinas de Puerto Rico, en las cuatro esquinas de la Nación Americana Chiquistar ha hecho lo que yo creo que nadie ha hecho Y yo creo que Puerto Rico va a temblar próximamente Yo nada, solamente he hecho lo que haría cualquier ser humano Un ser humano que ha sido humillado por una persona Que se las da de que es tremenda persona ante unas personas Pero yo que lo conozco muy bien, invader número uno Sabes que esa humillación la hiciste a propósito Adrede, con premeditación y alevosía Pero nada, son cosas que pasan pero todavía falta lo mejor ¡Wow! Declaraciones impactantes Y hay que preocuparse cuando Chiquistar pronuncia unas palabras tan profundas ¡Oh! Y le midió la caja del pecho a su compañero Lo toma por el brazo, lo lleva ahora contra la esquina Un tope ahora y Octagoncito lleva la mejor parte Una movida espectacular por parte de Octagoncito Llevando la mejor parte Batallando con ambos gladiadores Puedes ver la agilidad que tiene este señor, el Octagoncito Y ahí vemos cómo hacen las cosas en pareja estos pequeños gigantes Bueno, para el público que le gusta este deporte El rudo deporte de la lucha libre Son los enanitos mexicanos como le gustan A mi buen amigo Miguel Magranel en Cabo Rojo, Puerto Rico Lleva un lance espectacular en este momento Ahí viene Octagoncito Un lance hacia afuera del cuadrilátero Muy bien ejecutado y lamentablemente aquí Piratita Morgan Llevando la peor parte Pero esto es como digo, estos muchachos vienen a Puerto Rico Son el agrado de todos los niños aquí en Puerto Rico Que les encanta que los traigan aquí los promotores Para ver la agilidad y la fortaleza física que tienen ellos Así mismo es uno, dos, solamente lo invierte uno, dos, solamente dos Así mismo es como le gusta ya este rudo deporte de la lucha libre Nuestro buen amigo Chinico allá en el Pirata en Cabo Rojo Además mira, eso es ilegal Chiqui Perdóname, el pobre enano resbaló con su propio pie y cayó en el piso Y naturalmente ahí pueden ver ustedes, está aprovechando el otro gladiador Increíblemente, palabras de Chiquistar, pero ustedes ya saben ¡Ah! ¡Le ha dado un foul! Exactamente, le dio un foul muy mal aplicado en este momento Y ahí capitalizando, el árbitro cuenta los tres minutos reglamentarios